Me hace mucha gracia verte aquí porque pienso en cuando te intentábamos obligar a cantar y no cantabas delante nuestra. Ya, ya. No, no. Y porque bueno, siempre estaba como... Pero que qué bonito, ¿no? No, no, total. Pero menos mal que siempre estaba María Diez, que era mi comodín en el grupo. Entonces cuando ella se ponía a cantar, yo de alguna manera como que me arrancaba un poco, ¿sabes? Ya me daba... Tú empezabas por lo vagina. Claro, y ya de repente era como... Ya estoy aquí en confianza, ¿no? Que yo me siento, yo no sé si a ti te pasará actuando o escribiendo. Me puedo imaginar que incluso puede que más porque son tus propias vivencias. Pero yo me siento como... Literalmente la gente puede leer mi cerebro porque las caras, la voz, todos los defectos, todas las cosas son tan... de la inmediatez que es como... Vale, lo estaba viendo todo. O sea, es que es normal. O sea, si te estás... O sea, lo que sea, cuando estás contando algo, ya te estás poniendo una inseguridad que es que otra persona lo está escuchando. Sí. ¿Y qué está pensando esa persona? Claro, claro. Automáticamente. Como nos gusta mucho meternos en las cabezas de los otros. Sí. Como si no estuviéramos pasando con lo nuestro. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y tú qué con tus cancioncitas? Pues nada, ahí estoy. A ver si... A ver, realmente como que tocar con banda ha sido un descubrimiento. Porque no tiene nada que ver como lo que yo pueda tener en la cabeza a la hora de hacer una canción con lo que significa luego tocarla yo con la guitarra. Y como no sé producir, muy mal. Tengo que aprender, tengo que formarme. Reprogramar. Muy mal, no. Vale, sí, es verdad. Reprogramación. Me gustaría producir. Creo que estaría bien. No lo he hecho todavía porque no se ha dado, pero seguro que podría hacerlo si me pusiera. Me voy a poner. Y nada, en algún momento me pondría. ¿Producir en tienda te refieres a autocroducirte? O sea, sí, por lo menos como tener un mayor conocimiento de los elementos que pueden estar en juego en una canción. O sea, que ya los sé, pero no puedo quizá implementarlos porque no siento que los domine, ¿sabes? O sea, no tengo todos los instrumentos en cuenta. O sea, por tengo como muchas limitaciones a nivel armónico o de referencias. Entonces, me parece mucho como expandir eso y poder visualizar mi propia música de otra manera. Que uno se cree que es el centro del mundo en ese sentido. Yo por lo menos, ¿sabes? Es como, qué drama, no sé qué. Y me he equivocado y canto no sé cómo. Y la gente va a pensar y es como, tía, no le importas a nadie, por suerte. En plan, ¿sabes? Yo creo que no es algo tan así porque ahí te estás colocando tú por debajo, sino algo como, es que nada es tan importante realmente. 100%. Y creo que es algo que nos ha demostrado, sobre todo, las circunstancias del último año. O sea, que todo puede seguir para adelante y que nada es tan importante. Y que no tenemos el control tampoco de las cosas. En absoluto, pero en absoluto. Ya, 100%. O sea, creo que es de lo poco que se puede sacar de todo esto. Que al final es que sabemos lo que tenemos ahora mismo. Es que yo no sé si mañana de repente voy a dar positivo y no puedo y tengo que estar y que no sé qué. Es que es un lío de narices. Es una movida, no sé. Es bastante complicado está todo. Como para encima. Te lo iba a preguntar fuera de la entrevista, pero te voy a preguntar aquí. No, te iba a preguntar que últimamente, claro, yo sé que en el piso veis mazo de cosas de felicitar con la tele y tan maravillosa que tenéis, que algún día iré yo. Pero, ¿qué coño estás viendo ahora? Que yo sé que tú eres muy de que te da por un director y sé que estabas así como bastante con Wong Kar Wai. Pues ahora descubrí esto. Te iba a preguntar en plan. Te iba a preguntar en plan. Ah, sí, ¿no? Estamos como en esa. Es que estoy con Wong Kar Wai. Porque como llegaste el otro día de la peli y digo, este va sumamente de ahí. Uy, 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 estoy a tope. Pues estoy con Wong Kar Wai, que la verdad es que lo he descubierto tarde, pero lo he descubierto. Y todavía no. O sea, te lo digo porque el otro día me dejaste como con la curiosidad en plan de vale, pues ahora hay que ir a ver algo. O ponerme algo en film. Me está molando bastante. Y musicalmente sus bandas sonoras son muy guays. Pero muy, muy guays. De todas formas, que si en un momento como que no estoy viendo mucho cine y mucha serie, estoy más en momento lectura y música que en cine y serie. Y me va por épocas. Yo últimamente estoy como en sequía de lectura y música. Pero no por nada, sino porque de esto que no estás como receptivo con las cosas. Que no estás conectado. Literal. Y luego a lo mejor encuentras un libro y es como a saco y me leo todas las cosas de esa persona y tal. Pero últimamente estoy como eso. Leo cosas que están bien o veo cosas que están bien, pero me cuesta meterme a saco con algo, ¿sabes? La verdad. Me gustaría recuperar un poco eso. Vale, no. Bueno, podemos hablar de una cosa. Podemos hablar de una cosa que me interesa mucho, que es. Estamos hablando de las manías. Antes de empezar a hacer algo, de quitarte cosas de los bolsillos y esta movida. ¿Tienes más? Yo tengo ganas de descubrir cuáles son mis manías en plan como ritual. Si es que lo tengo. Porque, por ejemplo, mi padre es bastante maniático en ese sentido. Tiene como dos, tres cosas que no tal. Y siempre me ha hecho mucha gracia porque es como casi algo místico ritual, ¿sabes? En plan, las zapatillas así no. Yo tengo muchas y cada día más. Pero es que, o sea, cada día más y lo digo positivamente. O sea, tengo un ritual de mañana. Que si no lo cumplo, ya voy mal. Es que eso es una, a mí eso me parece una putada. En plan, yo soy muy de, me pongo objetivos, pero siempre pensando que es probable que a lo mejor no cumpla. Para si acaso, si no pasa, no decepcionarme. Porque si me digo que me levanto a las nueve y luego no me levanto a las nueve, ya estoy todo el día como... Ya es que eso me ha pasado a mí hoy. Cruzada. Yo hoy no trabajaba. Me he levantado y tenía entrenador e inglés. Y he cancelado todo. He dicho, me dedico el día a mí. Que básicamente ha sido estar tomando el sofá hace mucho tiempo que no hacía eso. Y me he sentido mal. Joder. A ver, también es como muy al ritmo que llevamos últimamente. De repente parece que si un día no haces algo, se acaba el mundo. No todos los días tienen que ser como el día. Pero es que eso es terrible. O sea, es que descansar también hace algo. Cien por cien. Y que además, para que se te ocurran cosas que hacer, yo siempre pienso que hay que aburrirse un poco. En mi opinión, vamos. O sea, a mí me ha funcionado bastante el estar desquiciada de no saber qué hacer. Para que algo de repente diga, coño, tengo que hacer esto claramente. Bueno, yo hay un punto en el que, desde mi propia experiencia, crear, es que es horrible. Ya. Hacer cosas. No, es que en verdad hay que ponerle nombre a las cosas. Es crear. Es crear. O sea, y esto, vamos, no sé, en mi caso, ha sido así. O sea, yo estaba un poco desordenado después de la cuarentena y el ponerme a hacer mis cosas supuso más proceso terapéutico personal de lo que yo pensaba. O sea, al final, hay muchas veces que estos procesos creativos suponen procesos personales. También es porque conllevan como mucho tiempo de soledad y de reflexión y de, ¿no? Creo yo, yo por lo menos mi manera de hacer música hasta la fecha ha sido muy de, a ver, evidentemente siempre luego pides ayuda tal, pero como el momento del germen de hacer cualquier cosa casi siempre es cuando estoy sola. O sea, te enfrentas a ello como algo que ya es una idea que de alguna manera ha salido un poco ya de ti. O sea, ya no es una cosa que está dentro de ti y tal. Tienes que enfrentarte a ello como algo más o menos autónomo respecto a ti, con la responsabilidad que eso conlleva, en plan, lo he hecho yo. Pero bueno, lo he hecho y ahora tengo que ver qué camino lleva este elemento que he hecho, Tampoco te puedes como a cerrar muchísimo a una idea, creo yo. A mí es una cosa en la que intento trabajar mucho porque tú sabes que a veces es como que me cuesta comprometerme con mis propias ideas en ese sentido, ¿no? Yo no sé si a ti te pasa a la hora de escribir cosas, o sea, no sé, cómo de fuerte es tu impulso desde que tienes una idea y sabes que quieres escribir sobre ello, cuántas veces en el camino dudas de si eso es algo que deberías hacer, si tienes una idea mejor, si te cansa, esto me interesa porque a mí me trae por el camino de la amargura. Pues la verdad es que no suelo, o sea, no suelo dudar de la idea en sí. Yo es que soy bastante impulsivo escribiendo, o sea, como que escribo de tirón y luego ya voy retocando, 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 retocando. Y es que no sé, no sé si es, o sea, a mí me da mucho gusto decir esto porque al final siento que es como un poco como de falsa seguridad o como de ego o como tal, pero es que confío mucho en lo que hago y es la única forma desde que lo entiendo porque si no confío yo es que quién narices va a confiar en eso. Es que es así, o sea, y lo triste es como pensar que eso es símbolo de ego o lo que sea. Claro, pero nos han vendido eso. O sea, ya te ponerás en crisis dentro de un tiempo respecto a lo que estás haciendo ahora, sabes, que esa es otra, o sea, todos tenemos claro que yo creo que evolucionamos y vamos mejorando, pero poder estar a gusto con lo que estás haciendo ahora, sabes, confiar en lo que estás haciendo ahora mismo me parece un don porque es que, o sea, un don no, algo que se puede trabajar y se puede conseguir, pero como algo muy bueno porque eso al final es un motor de trabajo. Yo creo que se trabaja, se trabaja. Sí, 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 yo estoy segura de eso, o sea, yo era incapaz, incapaz de tener una idea y desarrollarla, grabarla y todos los meses, que eso, las semanas que hay que esperar para subir una canción, o sea, eso a mí me parecía y era como no, grabo esto, lo subo a Instagram, son 15 segundos, es un minuto, feedback rápido, me quedo tranquilita, lo borro si me rayo, se acabó, ¿sabes? En plan, ese era un poco el mecanismo inmediato, es el poder darle como su tiempo a las cosas, pasar cringe pero luego superarlo, ¿sabes? Como eso es una barrera que está bien. Me voy a morir.